Buenos días, bienvenidos a esta comisión de dirigirse a Estatáquimos en Ciudad de CITCAS y vamos a dar inicio siendo las 10.30 de la mañana. El doctor Gustavo M. Garazzo, que ahora está magistrado, de los asistentes. Rosalena Reynoso, presente. Gracias a mi preciado Prado. Gustavo Navarro González, presente. Francisco Javier Hernández, Alejandra Díaz Muñoz, Bertalicio González, Susana Jaime. Presente. En vuelvo a reír de hoy, nos encontramos cuatro de los siete integrales, por lo tanto, hay todo. Gracias. Como invitados, tenemos esta mañana a Manuel Sánchez, que es el coordinador de la feria 2018, Manuel Maldonado, representante de Islas Armatías, Manuel Rivera, representante de Coca-Cola. Bueno, ya buscó Coca-Cola. ¿Por favor? Sí, 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 sí. ¿Vividades mundiales sí que están en Cuba? ¿Pero qué te llamas ya, o sea? ¿Vividades mundiales? Ah, las vidas mundiales. Claro. Y, Ramón Díaz, representante de la corona. Pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Esperemos que sus propuestas sean mucho más, porque las del año pasado. Todavía tiene tiempo de arreglar las comunidades Antes de que no las presenten Ya sí, ya no dejaron Voy a dar lectura del día 1. Verificación de productos y declaración de apertura 2. Propuesta de ley y su paso a aprobación 3. Bienvenida a mis asistentes 4. Propuestas de empresas para la cocinio y exclusividad de venta de sus productos De hecho, en el marzo de la feria de partida 2018 Punto número 5, puntos pares Punto número 6, gratulación de acuerdo con aprobación de orden del día Gracias, estamos de inicio No sé, pues ¿Quién quiere iniciar? A presentar su propuesta para este año 2018 Muy bien Usana Cáscara Matías Empresa Social y responsable en el servicio de partitense Siempre presente para contribuir en el crecimiento de los municipios y de sus necesidades Presente ustedes los apoyos con la instrucción de escuchar sus conductas y revisar los actos que nos generen mayores Apoyos para patronarlo Aportación directa de $300,000 Previo Con dos aportaciones Primera, ocho días después de la firma Y segunda, ocho días previo al inicio de la caída Previo a entregar testigos de publicidad Aportación de $30,000 Pesos para pagos del comediante A presentarse en el trato autónomo El condenante que ustedes decían Que se le cerrando 50 camisas para el comité de feria 50 playeras Un polo para estar Delativo 10 canciones de tejido Al polo vivo para las comunidades De innovación y del tipo ausente Aportación de $30,000 De sus espacios En nombre de belleza Así mismo se informa Que los operadores del paréntesis Se dan un beneficio adicional En un esquema de modificación Que se les hará saber directamente A los responsables Ok, entonces para que se metía Se va a funcionar oficial Integrar la marca como Para funcionar oficial Toda la oficina que se le dice Para condicionar los eventos Especial y sacanel de belleza Como dijo el póster 30 En la felicidad Sería hecho Bien, aquí nada más Lo necesitaría Aparte sería lo del certamen Que se va a manejar aparte En esta ocasión Creo que también el año pasado Sería nada más O sea, la propuesta nada más Para hacerse el núcleo de materia Ya el certamen Lo trataría con ello ¿Sí? Entonces a lo mejor ahí sería Estar esos $80,000 pesos Que se ofrece para el El certamen Si le damos a los compañeros ¿Alguna pregunta? Si me va a ser conveniente $30,000 pesos Si hubiera un Excedente Habría un Májima Yo creo que O sea, si te pierdas la carta Yo creo que Es una situación Que se va a ganar O sea, el policía Esa no es eso O sea, no lo vamos a ver Con lo que vas a donar En estudiar Es decir más bien ¿Tienes cuánto indicado? ¿Cuál sería la cantidad? ¿Cuál sería la cantidad? Y son alrededor de $5,000 pesos Porque Como te dije El conveniente De tequila Son como $5,000 pesos Y de las camisas Hay 20 y tantos Con los talleres Son alrededor de $380,000 pesos El año pasado Si estuvimos Estuvimos Ya se acercó Chava Peña También se llama Chava Peña Pero es el cíclico Este También pues Le estábamos pidiendo Que apoyaran este año Laبحços que pudiera ya también nos explicó que las ventas, el precio de la gana, que se fue a las mismas. Y pues, sí, los hay muy recortados. De hecho, habló con la señora. Y pues, para pedirle que no se ponga. Que la fue para un poquito para allí y esto fue lo que más se han no conseguido. Si se platicó antes con ellos, eso resulta. Con las capillas. El conveniente dice que es un ejemplo. ¿Para el staff? Bueno, nosotros pusimos un conveniente, pero igual va a ser el espectáculo que ustedes decían. No, precisamente. Aquí lo que nos impresa es que el día que el presidente se ve, lo que se ve sería gastado. Por eso no está en el módulo. Y ya consideraron las propuestas para que los caminos, así como nosotros también, ya sé. No es que sea el mío, es que un co-participación, así como nosotros aportamos unas cosas, el otro. Y en el caso del sentado, él es el que va a hacer los procedimientos, entonces se va a caer en esa parte. Pues, igual, este, yo, nosotros no sabemos cómo está, pero, pues se puede poner la mano y negociar. Gracias. 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 See you guys.